Hoy voy a comer lo más picante durante 24 horas en México. Como que es dulce, pero sí pico. Primero, tenemos demasiada comida. Y segundo, esto está demasiado picante, de verdad. No pensé que este reto iba a ser tan difícil. Me tocó pasar eso como con agua porque el sabor estaba tan intenso. Es lo más picante que yo me he comido en toda mi vida y en mi existencia. Porque acabo de llegar entonces a nuestra primera parada del día. Y es que para el desayuno encontramos un lugar en donde tienen diferentes opciones de picantes con lo que venden acá. Según lo que tengo entendido, venden chilaquiles. Que uno puede elegir entonces el nivel de picante. Así que me pareció que sería perfecto para empezar nuestro reto del día de hoy. Yo voy a empezar suave porque si vamos a estar comiendo picante durante 24 horas. Pues obviamente no puedo como que comer así lo más picante de una a la primera, ¿saben? Entonces voy a empezar suave, vamos a ver, para ir subiendo el nivel. Entonces para esa primera comida del día, empezamos suavecito. Ya por aquí entonces nos sentamos, nos trajeron el menú. Entonces vean, les explico. Tienen como varias opciones de cosas. Tienen los revolcados, clásicos, lujuriosos, rellenos, los chilaquiburritos, ¿ok? Entonces vean, aquí en la parte de atrás están los niveles de picante que vienen como desde no picante. Ya pican, pican mucho y pican un chingo. O sea, pican un chingo es que voy a terminar así literal. Entonces pues yo creo que, a ver, estamos en el reto de comer algo. Vamos a comer algo que pique mucho. Sí, ¿qué es cada uno? Explícanos todo. ¿Qué es el tamal? El tamal tiene sobre barriga para ustedes, sabadero para nosotros y chicharrón. ¡Uh, ok! Todos llevan chilaquiles. Perfecto. Los chilaquiles de cochinita, estos son de puerco. Deliciosos. Con una salsa ahumada que es un poco dulcecita, pero picocita. Ok. Y eso es un burro. Bueno, realmente yo no sé ni por dónde empezar porque, o sea, yo le pedí que nos sorprendiera, pero yo no pensé que nos hiciera sorprender con tanta, tanta comida y todo con diferentes niveles de picante. Entonces, bueno, pues empezaré a probar. Aquí tenemos entonces los chilaquiles de cochinita con salsa ahumada. Vamos a ver estos qué tal están entonces. ¡Mmm! Ya estaba sintiendo el picántico. ¡Uy! Están ricos, pero yo no sé cómo hacer para comerme todo esto, de verdad. Ya por aquí sigamos entonces con el tamal. O sea, estoy sorprendida porque en serio siento que la experiencia, la idea es que fuera como comida picante, pero está volviéndose muy mexicana. Entonces, eso me encanta, la verdad, porque yo amo probar comida mexicana. Yo no le he entendido, traía un montonón de cosas que me dijo tantas cosas a la vez que ni sé. Pero vean que le estoy poniendo buena salsa, obviamente, para poderlo probar bien, bien. El reto es comer picante. Entonces, vamos a ver. Está rico. Y está bien picante también. ¡Uf! Eso está muy picante, pero está muy rico. No lo puedo creer, o sea, es la primera vez que en serio estoy comiendo así de picante. Yo siempre que vengo a México les pido que me den cosas que no piquen para nada de aquí. Primero tenemos demasiada comida. Y segundo, esto está demasiado, demasiado picante, de verdad. No pasé que este reto iba a ser tan difícil. Y ya por aquí está el burro. Este es otro tipo de picante porque vean que la salsa de este es verde. Nos dijeron que este era como un burro de chorizo. Yo no sé, yo escucho chorizo y eso como que ya me pica. ¡Wow! Y se ve como de un color rojo así súper, súper intenso. ¡Ay, qué nervioso! Espero que este no esté muy picante. Me da como miedo, se los juro. Está demasiado delicioso, pero también está demasiado, demasiado picante. Pero está tan delicioso, o sea, se los juro que no les puedo describir lo increíble que esto está. Estoy sorprendida, en serio, ¡wow! Eso ahí tiene como una crema, yo la estoy aprovechando para que eso no me pique tanto, pero la verdad está delicioso. Me lo comí casi todo, por lo menos de este, porque la verdad sí fueron muchísimos, muchísimos platos, pero de todas maneras creo que este fue el más picante. Entonces, reto cumplido ya con el desayuno, yo quedé ya muy, muy llena. Ya entonces vamos a ver unas horitas, a ver que encontramos algún snack por ahí picante para seguir entonces con este reto. Vamos a ver cómo nos vamos. Desde que se me ocurrió que iba a ser este reto, yo supe que iba a ser bastante interesante porque no estoy para nada acostumbrada a comer picante, pero aquí más o menos la Coca-Cola como que me ha ayudado, porque en serio, les juro que me arde hablar. Yo creo que con eso quedamos listos entonces para el desayuno y ya en un ratito voy a ir a buscar algún snack, alguna cosa así picante por ahí, muy mexicana. Vamos a ver qué nos encontramos entonces. Ha pasado más o menos como dos horas desde que desayuné y me vine en búsqueda entonces de un pequeño snack, alguna cosita así como que tenga su toquecito de pique. Encontré un lugar aquí en México llamado Chilin Balam, que es donde uno puede como que armar sus papitas, sus cositas, entonces hay de todo para uno ponerle y también está la opción de ponerle salsas, entonces creo que ahí algo picante tenemos que encontrar. Bueno, por acá tenemos entonces, vean, mango salsa negra, yo no sé, pero eso se ve como picante. Y es que vean, o sea, es como un trocito de mango, pero a eso se le ve el pique, o sea, esto aquí me huele, tengo hasta nervios y todo. Bueno, este no se ve tan extremo, pero también está rojito, entonces vamos a meter un poquito de este también. Por acá tenemos mango salsa picante, el reto es comer picante, entonces todo lo que sea picante obviamente tenemos que agregarlo a la bolsita. Yo voy a meter varios pues para poder probar. Vean esto, nopal enchilado. Yo no sé, pero eso se ve bastante picante. Tenemos por aquí piña hot. Yo no sé qué es piña, pero si dice hot es porque pica. Yo ya ni sé cuál es de qué precio, entonces yo voy a meter todo en una bolsa diferente. Puede que así, no sé, ojalá no me regañen, pero la verdad es mi primera vez acá, entonces, perdón. A ver, fresa enchilada. Uy, suficiente. Bueno, ya por aquí me entregaron entonces la bolsita y nos dijeron que acá nos van a preparar entonces las gomitas. Yo no sé qué es eso, yo no sé qué está pasando, yo solo sé que yo quiero probar, así que pues aquí estoy esperando a que me las preparen. Lista de estar entonces para probarlas. Bueno, por aquí encontré una esquinita para sentarme a probar. Entonces, vean, a casi todos le echaron esa salsa valentina. Yo estoy como un poquitico preocupada porque si de por sí eso ya se veía picante, yo no me imagino con esa salsa qué. Y sí, a mí me pica la salsa valentina. Pero bueno, ya hoy hemos probado cositas picantes, entonces vamos a ver. Me he sorprendido a mí misma con mi habilidad para tolerar el picante. Vamos a empezar entonces con estos mangos que bien picantes sí se ven, vean. Nada, pues eso tiene como un montón de especias, la salsa. Vamos a ver entonces, a ver, a qué sabe este mango lleno de especies y de todo. Está muy rico, pero como que no sé si está picante. Ya está picante. Pensé que no picaba, pero sí está picante. Como que es dulce, pero sí pica. Y con esa salsa se puso más picante aún. La verdad está fuerte. Por acá tenemos los trocitos de, ya ni me acuerdo de esto cómo se llama, pero chiquito y se ve peligroso. Es como ácido y dulce, pero la verdad ni me pica. Ahora, este de acá me tenía muy nerviosa porque yo no sé ustedes, pero entre más oscuro, a mí me genera más desconfianza, más picante eso se ve. Vamos a probarla, a ver qué tal está. ¿Y eso que me pica? Pero me pica más la salsa que le pusieron, que en realidad es dulce, ¿no? Ya únicamente me queda faltando probar uno, que son esas fresas enchiladas, creo que se llamaban, yo no sé. Vean, son así chiquiticas. No, pero son dulces. Muy rico, muy delicioso, muy espectacular. Queda así como con un saborcito, así como que arde, pero no, la verdad no estuvo tan grave como pensé que iba a estar. Siento que hasta ahora, o yo no sé, ya comí tanto picante que ya no me pica, o me estoy viendo más tolerante. Pues esto no pico casi, pero hasta ahora estuvo suavecito. Creo que vamos muy bien con este reto. Por aquí llegamos entonces a nuestra siguiente parada, ya para el almuerzo, o aquí en México, como le dicen, ya para la comida. Vinimos a un lugar que es así súper, súper típico mexicano. Yo dije, a ver, vamos a buscar obviamente cosas muy mexicanas y pues para volverlo así muy, muy picante. Yo les dije, estoy grabando un reto, necesito comerlo más picante. Y a mí me trajeron esto. O sea, yo solo sé que lo que voy a pedir de por sí es picante y ya pues como que tenemos aquí las salsas para volverlo aún más picante. Por aquí las tenemos entonces. Han llegado, han llegado nuestras enchiladas. Pues se supone que venían con dos salsas, una roja y una verde. Según tengo entendido, las dos son picantes, pero que me alegra que veo que tienen mucha salsa y queso encima, entonces creo que eso nos va a ayudar un poquito. De todas maneras, obviamente como parte del reto pues tenemos que ponerle pique a esto. A mí esto ya está picante, pero hay que ponerle pique a esto. Yo la he echado un poquito porque todo menos si está muy fuerte después, si me entienden como que suavemente. Evidencia, ahí quedó para que después no digan que no hay que quede. Ahí está. Mira, la mezclé bien y todo como para que quede bien. Vea, vea, vea. Ya, ahora sí, buen provecho. Ay, tengo miedo. Yo le voy a poner, el plato viene con crema y queso, entonces yo aprovecho y le pongo la crema y el queso para que no me sepa tan fuerte. Provechito. Ya el picante no puede conmigo. El picante y yo ya somos uno solo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es comerse el picante. El problema es lo que pasa después de que no se coma el picante que empieza a arder con el tiempo. Como que, entonces aquí me es muy tranquila, muy sorrita, muy feliz, pero en realidad ya me está empezando a arder la lengua y ya no puedo ni siquiera hablar bien. Está fuerte. Muy, muy, muy fuerte. La Coca-Cola ha sido mi salvación. Al lado rojo le puse salsa roja, que es salsa de habanero y al lado verde le voy a poner salsa verde, que también es picante. Vamos a probarla entonces a ver qué tal está. Vamos a probar esto también. Se supone que esto también es muy picante, entonces bueno, bastantico pues ahí, vean. Se siente, pero yo no sé si es por el habanero que ya me había echado antes que como que no está tan grave la verdad. O sea, siento que es que el picante es eso. El picante le agrega como sabor a la cosa, ¿saben? Sí siento que se me está saliendo todo, pero está bueno. Se pone emotiva la cosa y todo, con lagrimitas y todo. Y bueno, siento que definitivamente hasta ahora lo más picante que he probado ha sido esta salsa de habanero. La verdad es que siento que hablo y como que igual pronuncio raro, como que les juro que yo nunca me había atrevido a probar el picante y siento que yo decía que no me gustaba el picante porque le tenía era miedo. O sea, de verdad, era una fobia. Estoy poniéndome a prueba y la verdad siento que sí me ha gustado el sabor, pero de verdad es fuerte. O sea, lo siento, lo siento. Ya por aquí tengo entonces el último bocado. No me voy a dejar derribar. Voy a ponerle el último poquitico de salsa habanero para ya entonces terminar con esta parte del reto que es el almuerzo, que yo creo que ya por un buen tiempo no voy a comer nada más porque ya les juro que me estoy empezando a sentir muy, muy llena. Salud. Yo cumplí con terminar. Sabroso el picante. Bueno, llevo un rato por aquí caminando y recorriendo entonces las calles de México llegué a un mercado en donde tienen todo tipo de comidas, todo tipo de cosas. Yo a este punto la verdad ya estoy súper, súper llena pero me pareció que si estamos en un reto de comer picante durante 24 horas tenía que venir como a un lugar así para probar el picante así puro, ya saben. Aquí encontré que también venden algunos chiles entonces me pareció que sería perfecto pues probarlos. Tal vez estoy loca. Bueno, aquí tengo entonces se supone que el orden de los picantes es de más a menos, de menos a más. Yo ni siquiera soy buena como para comer verduras así como de la nada pero pues nada, supongo que de eso se trata la experiencia que probemos entonces pues vamos a probar un snack, un snack muy nutritivo y saludable y delicioso. No pica. La verdad son y me picó. Ya, ya, es que ya no me pica, ya soy mexicana prácticamente. Me pica pero como tan suavecito que ni se siente literal. Este sí es más conocidito que es el jalapeño. Yo no sé, yo he probado jalapeño en otras ocasiones y a mí el jalapeño sí me ha picado mucho entonces, bueno. No, no pico. Yo me asusto porque siento que de la nada se va a explotar pero les juro que es que ya no me pica nada. Siguiente nivel de picante. Eso no pica. ¿Será que la punta no pica? Lo mordí como más adentro a ver si pica más. O sea, como manzana. No me pica. Bueno, ya nos vamos acercando al máximo nivel. Estamos por el serrano. Ese sí picó. Uy, no se picó mucho. Uy. Es lo más picante que yo me he comido en toda mi vida y en mi existencia. O sea, está tan fuerte que me ardí aquí. Ay, me acaloré, me acaloré. Uy, no. ¿Por qué me está ardiendo la oreja? Esto es normal. Esto está demasiado picante. O sea, en serio, esto ya me duele y pasa el tiempo y como que me duele más. Yo en serio tenía toda la intención de probarlos todos. Yo dije, no, vamos a abrir la experiencia del chile así puro 100% real. Pero la verdad es que me está doliendo hablar. O sea, necesito como que yo no sé dar una caminadita por ahí como relajarme porque la verdad yo quería probar este pero no, discúlpenme pero soy débil. Igual ya voy a darle como un ratico entonces para que me baje este picante que tengo en los labios porque les juro que hasta pronunciar la R se me dificulta. Como que me duele, yo no sé, me arde. Entonces voy a ir por ahí a recorrer las calles de México a conocer algunas cositas para ya en unas horas ir a buscar entonces nuestra cena mexicana picante de hoy. Ay, ese reto estaba siendo más duro de lo que yo pensaba. ¿Qué sería un reto de 24 horas comiendo picante en México sin venir a un lugar a pedir tacos? O sea, siento que es lo más emblemático de aquí de México. Quiero ver entonces qué hay aquí en el menú. Veo obviamente muchas opciones, mucha variedad. De todas maneras yo creo que lo que voy a hacer es pedirme como varios taquitos como para probar y ya ponerle entonces la salsa que bueno, ya a este punto ya no me da miedo porque ya hemos comido de todo pero de todas maneras pues hay que terminar este reto con toda. Por aquí nos trajeron entonces las salsas para ponerle a los tacos. Bueno, entonces aquí ya me explicó más o menos que aquí están organizadas de menor a mayor. A ver, perdóname pero a mí eso me huele como que me va a picar hasta el alma de verdad y esta supuestamente es la menos picante. A ver, esta huele como a hasta me ardió la nariz de oler esta. Esta verde, yo no sé si esta es pero a mí me parece que eso trae ya como las micropartículas de jalapeño. A mí ya esta me da miedo y esta, no, ya esto se ve que es otro nivel. Como una buena mexicana que ya me creo le voy a echar al taco un poquitico. La menos picante primero a ver entonces cómo nos va con esta. Ya tengo miedo. Ya no me pica. Nivel 2 de picante. Ya, ahí le puse suficiente. No mentiras, bueno, ya voy a echar un poquitico más. No está excelente, o sea, literal, nada me pica. Ya vamos a pasar entonces a la salsa que me tiene más preocupada de todas porque esta salsa tiene micropartículas de jalapeño. Voy a ponerle entonces un poquito. Yo creo que esto es suficiente. O sea, para que vean que el taco sí contiene la salsa. Evidencia de que ahí está. Entonces le voy a pegar un mordisco para probar. Siente como como que ya necesito un poquito de agua porque si no empiezo a toser. No sé si mis pupilas gustativas ya están como un poquito cansadas de hoy como que ya no dan más o si de en serio ya no me pica tanto. No sé por qué sí me pica pero no me pica. No sé, no sé. Dejé la salsa más picante para el final pero es parte del reto, es parte de lo que estamos haciendo. Uy, les juro que esta salsa huele como a como si hubieran estripado aquí todas las especies más picantes de todo México. A eso huele, se los juro. Una cucharada, vean, generosa de picante. Yo sé que eso no parece mucho pero créanme que eso es demasiado para una pobre colombiana como yo. Bueno, a ver, ya nos fuimos. Es parte de la experiencia. No, les juro que voy a terminarme de comer este taco como sin nada para que me pase el sabor porque estoy aquí como de verdad mear del cerebro. El reto es terminármelo así que ya le voy a poner el resto de salsa que queda y acabarlo entonces porque eso se trata el reto de comer la comida picante mexicana. A seguir sufriendo. 24 horas después y vean como me caeran los labios. Me siento que estoy... Bueno, no sé si se ven así pero yo lo siento como si estuvieron así como Kylie Jenner. Me siento yo aquí con mis labios así súper hinchados de todo el picante que comí hoy. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho y si fue así recuerden darme gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá se las voy a dejar y recuerden que si ustedes quieren que yo los siga lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí a mi canal, activar notificaciones y mandar una foto por cualquiera de mis redes sociales donde me muestren que tienen notificaciones de YouTube activadas así vamos a poder conectar con mucho más y entonces nos vemos en el próximo video. Chao. Me arde todo, me arde todo, de verdad no aguanto más.